El Otoño del Patriarca es uno de los libros más difíciles de leer de Gabriel García Márquez, si no el más difícil, y no lo digo yo, sino que lo dice el mismo García Márquez. Vamos a ver de qué trata El Otoño del Patriarca y después les cuento por qué está difícil y cómo podemos leerlo. ¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura, y si hace mucho estás por acá, te has dado cuenta seguramente de que a mí me encanta García Márquez. Hasta ahora me he leído casi toda su obra ficcional, pero hay un libro con el que no he podido y es efectivamente El Otoño del Patriarca. El Otoño del Patriarca cuenta la historia de El Patriarca, un dictador de un pueblo en el Caribe que podría ser cualquiera de los dictadores de Latinoamérica en el siglo XX. Es una historia cíclica donde se cuentan los abusos y locuras de este viejo líder ahora en decadencia y donde nuevamente Gabo explora la soledad, el poder y la magia del Caribe. Son varias cosas las que suponen un gran reto al leer este libro. Por ejemplo, está dividido en seis capítulos que no tienen párrafos. ¿Qué? O sea, cada capítulo es como un párrafo gigantesco. Como esta será la lectura en mi club de lectura, el próximo mes me puse a buscar en internet varias cosas, datos e información que me facilitará a mí la lectura y también a los asistentes al club y vean que me encontré unos datos geniales. Algunos son muy útiles para entender y leer la obra y otros son más como chisme, por ejemplo, que García Márquez tuvo que dejar de fumar mientras escribía esta obra. García Márquez tenía el hábito de fumarse hasta cuatro cajetillas de cigarrillo al día mientras escribía, así que me imagino que además de lo retador que fue para escribir, para él escribir esta obra, imagínense también intentar de fumar. Cosa impresionante. Él dijo que fue hasta agónico. Y hay muchos otros datos muy interesantes que recopilé en un artículo en el blog, así que váyanle a lo en elestanteliterario.com o lleguen ahí por el enlace en la descripción. Pero en este video me voy a centrar específicamente en los que explican por qué este es un libro tan difícil de leer. García Márquez dijo, entre otras cosas, que este libro le había dificultado porque tuvo que investigar demasiado y la sufrió mucho haciendo este libro. Desafortunadamente ese esfuerzo no se vio reflejado en las ventas porque hicieron una tirada de más de medio millón de copias y no tuvo la recepción que esperaba. Muchos incluso dijeron que García Márquez jamás iba a escribir una obra tan grande y tan buena como Sianan de Soledad, aunque él afirmó que este específicamente era el libro que siempre había querido escribir. Y es que uno empieza a leer este libro y se mete como en una corriente, en un torrente de palabras que lo deja uno confundido. Por eso es tan difícil de leer. Aquí no hay signos de puntuación, el narrador cambia constantemente, entonces uno tiene que estar súper concentrado para saber de qué le están hablando y tiene que entender muy bien la función y la relación de las palabras en las frases. Por ejemplo, voy a abrir alguna página al azar. Voy a buscar el primer punto. Marica, no hay ni un punto acá. A ver, un punto, un punto. ¿What? A ver si yo soy ciego o no hay ni un punto. Esto está más loco de lo que imaginaba. Bueno, encontré el primer punto. Página 165. Pan. Sigue, sigue. Dos páginas y nada de puntos. Véalo acá. Página 168. O sea, pasan cuatro páginas sin un punto. Y esa fue una de las cosas que más le costó lograr a García Márquez. Esa narrativa, esa prosa exuberante, torrencial. García Márquez escribió este libro después de 100 años de soledad y quería lograr algo completamente diferente. El problema es que se sentaba a escribir y solo le salían cosas al estilo de Macondo. Entonces le tocó rediseñar y practicar todo su estilo narrativo con dos cuentos. Uno es Blackaman, el bueno vendedor de milagros. Y el otro, el último viaje del buque fantasma. Ambos cuentos están en el libro La increíble y triste historia de la Candida Eréndira y Sabuela de Salmada. El primero ya lo leí y les dejaré en la descripción el audio cuento y la reseña para que la vean. Y en cuanto al segundo, pues también lo leeré y lo reseñaré en este canal. Así que suscríbanse para que no se lo pierdan si eso les interesa. Mi mamá acaba de leer el libro, yo se lo presté y miren como me llenó las márgenes de libros de definiciones. Una cosa de locos, vea, puras notas ahí. Y bueno, yo le di permiso por supuesto y me ahorró el trabajo que tendré que hacer cuando yo lo lea. Y si queremos conocer más consejos para leer exitosamente El Otoño del Patriarca, pues preguntémosle a mi mamá que acaba de leer el libro y nos va a decir cómo le fue y qué tips nos da para disfrutar y terminar el libro exitosamente. ¿Cuál libro quieres leer, Sofí? ¿Le gusta cómo hace Aarón? Bueno, aquí ya llegó mi mamá y le quería preguntar a ella cómo le pareció el libro y también si nos da algunos consejos para leerlo exitosamente. Se trajo aquí a Sofí que está feliz con el control de la luz y con el micrófono. No, Sofí, déjalo. Bueno, mami, ¿cómo te pareció el libro? Me pareció complejo porque parece que hubiera momentos donde diera como círculos en el mismo punto y tiende como a aburrirse. Pero en la mitad del libro para adelante es muy divertido y goce mucho. ¿Y qué consejos nos das así ya que tú lo leíste y exitosamente lo acabaste como para leerlo bien, para afrontarlo con determinación? Que no se desanimen, que continúen. En realidad es una trama divertida, es una trama como muy especial, es un tema muy distinto y sí sé que les va a gustar también. Mami, y me decías todo el tiempo mientras lo leías que con García Márquez siempre tienes que buscar muchas palabras en el diccionario pero que en este fue ya otro nivel. Decime si no fue así y también, ¿cuál fue tu palabra favorita? Claro que fue así, también hace complicado leer el libro eso para mí porque me tocó parar mucho a buscar el diccionario y además las párrafos son demasiado extensos, entonces sí es complicadito. Hubo dos palabras que me llamaron muchísimo la atención. La palabra que más me llamó la atención y que no tenía ni idea de qué es, es ditirambos, ditirambos y quiere decir alabanza exagerada. Y hay otra que se llama concianfira, que quiere decir un objeto al que uno no quiere mencionar o no sabe qué es y no lo puede mencionar. Pero en este caso del trozo del libro es que no se quiere mencionar. Es curioso porque esa palabra la usamos mucho acá en Colombia, pero siempre decimos como cociampiro. O sea que me pareció muy curioso y muy interesante, que fuera concianfira y que estuviese en el diccionario. Uno dice como, hey, pásame ese cociampiro, si no se acuerda el nombre de algo. Sí, mi mamá decía mucho, es que es acuciampira, pero para decir algo que no quería, o que eso no se acordaba del nombre. Es que no se acordaba del nombre. Aquí es que no se quiere mencionar el nombre porque es una obscenidad. O no, obscenidad no, se refiere a una parte íntima del cuerpo femenino. Bueno, les deseo mucho éxito leyendo El otoño del patriarca. Es un libro muy importante en la vida de García Márquez. Sé que le costó mucho escribirlo y ya entiendo por qué. Por lo mismo que les digo, que es como un círculo vicioso ahí, pero habla de algo muy conocido en nuestros países latinoamericanos que son las dictaduras. Entonces es algo muy especial. Ánimo, mucho ánimo y que lo disfruten mucho. Ay, bueno, Sofía, volviste a tirar el control ya. Continuamos con el video. Así que ya saben, a poner en práctica estos consejos que les da mi mamá y yo les voy a dar otro y es que se inscriban al CLE, a mi club de lectura, para que leamos juntos este libro, porque definitivamente los clubes de lectura son una gran oportunidad para leer libros, sobre todo cuando son difíciles de leer. Y además, si esta fecha ya pasó cuando ves este video, pues ve ahí a la descripción donde te dejo el enlace a la tienda para que te enteres de cuál es el libro que estamos leyendo el mes que ves este video porque cambiamos de libro cada mes. Y por supuesto, los invito a que acá en los comentarios, debajo del botón de me gusta, me cuenten cuál es el libro más difícil que han leído. Nosotros nos vemos en el próximo video, nos vemos en el CLE si se quieren escribir y hasta entonces, buena lectura. Chau.